Grupo Cero Televisión Buenas tardes Yo soy Laura López Soy psicóloga y psicoanalista No digo de psicólogas como la Facultad de Psicología Me parece que también es una cosa de incluir ese espacio aquí Es un placer para mí presentar a la psicoanalista Y psicóloga también que fue alumna de esta facultad Y que es psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía de los Boceros Y me da un placer Ella estuvo trabajando en Mara hace unos años Y estuvo haciendo una intensa labor de difusión Del psicoanálisis, la poesía Y bueno, se trasladó a Madrid hace poquitos años Prosiguiendo su desarrollo y crecimiento como profesional En la Escuela Grupo Cero Que tiene su sede en Madrid Grupo Cero fue la primera escuela de psicoanálisis de España Fundada en 1976 Y en España en 1981 Con la llegada de Miguel Oscar Menaza Que es su director y fundador en España Es el único epistemológico vivo Y entre otros desarrollos científicos y creadores Es psicoanalista, médico, pintor, cineasta Gran escritor y como poeta también fue nominado al Nobel de Literatura en 2010 Cantor y lleva un espectáculo de flamenco, poesía y tango Casi nada, no es un creador sin precedentes Aún no, poesía y psicoanálisis Que fue algo que ya intuyó Sigmund Freud y que en Menaza se cierra Es fundador y director de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero Y forma en la actualidad a cientos de psicoanalistas en todo el mundo Y a poetas Más de 300 poetas han escrito su primer libro de poesía En los talleres de Poesía Grupo Cero Bueno, les dejo entonces hoy en la conferencia con Elena Tujillo La interpretación de los sueños Que nos hablará de la interpretación de los sueños Que es un texto clave que abre el campo del psicoanálisis Con la definición del concepto de inconsciente Porque soñar, soñamos todos Y entonces escuchemos lo que los sueños nos dicen de nosotros Adelante Muchas gracias Laura Laura López Es psicóloga Formada también en esta aula Es decir que Para ambas este ha sido un espacio transitado En nuestro recorrido profesional Psicoanalista En formación permanente de la Escuela Grupo Cero Se ha formado como yo En la Escuela de Madrid Pero se ha formado en Málaga Es decir que Málaga es un espacio Donde se producen poetas y psicoanalistas Del Grupo Cero Y va a seguir siendo así Porque seguimos trabajando Para que también Desde esta facultad y otros puntos Pues haya personas que comiencen Su formación psicoanalítica Estoy encantada De estar en este espacio De estar en esta facultad De alguna manera Volver a retomar Ese espacio Que en otros momentos Compartía con alumnos de psicología A través de esa asignatura Que era psicología dinámica Y que los nuevos planes de estudio borró Porque yo recuerdo que Muchos de los estudiantes de psicología Elegíamos precisamente Esa carrera Porque estábamos interesados En la mente humana En el funcionamiento psíquico En Freud Y cuando llegábamos a la facultad Dicíamos Pero bueno ¿Eso dónde está? Desde sin parte de aquí Bueno Ahí es importante Porque el desarrollo De una vida adulta Lógicamente también Tiene que ser Desprenderse de las ilusiones Y tocar tienda Y comenzar el trabajo De producción de cada uno También en el ámbito profesional Y lógicamente Buscar los lugares Donde uno produzca Las respuestas A las preguntas Que uno Se realiza Cuando uno se realiza Preguntas Al respecto del psicoanálisis Del funcionamiento psíquico De por qué elijo Lo que elijo O tomo las decisiones Que tú tomo O por qué me enamoro De una persona determinada O por qué me va De tal manera Que el amo La psicología Gente a esas preguntas No nos ofrece respuestas El psicoanálisis Nos ayuda Nos da las herramientas Donde uno Cada uno En su proceso psicoanalítico Produce Esas respuestas Y si luego Nuestra decisión Es dedicarnos Profesionalmente A ese campo La formación Acontece En escuelas De psicoanálisis Por ejemplo Como la escuela Grupo Cero Que como bien ha indicado Laura Fue pionera en España Dado que Durante los años Del franquismo Todos aquellos Que hubieran tenido Inquietud En esa disciplina Fueron Erradicados O tuvieron que Exiliarse De nuestro país Hay que decir Si bien Ella ha indicado Que la obra La interpretación De los sueños Es un texto Fundamental En el campo Del psicoanálisis No porque sea El primer texto Que escribió Freud Porque escribió Otros textos Muy importantes Antes Como los historiales De la historia O el proyecto Una psicología Para neurólogos Para psicólogos La interpretación De los sueños Publicado En el año 1900 Es el texto Donde inaugura Teóricamente El psicoanálisis Es decir Donde establece La estructura Teórica De lo que luego Es un nuevo Campo teórico Que permite Estudiar Y tener Los instrumentos Metodológicos Para conocer Y producir El aparato Es la interpretación De los sueños Entonces es un texto Fundamental Que además Es fundamental Porque Habla de una Psicología Normal Si bien el psicoanálisis Nace De Sigmund Freud De su trabajo Con pacientes Neuróticos Histéricos Es decir Nace De un proceso Clínico Donde él Va buscando Un método Que resulte Efectivo Terapéuticamente Para Para el tratamiento De esos De esos pacientes Él se da cuenta Que no Que el funcionamiento Psíquico Que está descubriendo En esa experiencia Es común A todos los seres humanos Es decir Que es un funcionamiento Normal Y la manera Que él Tiene Para exponerlo Para que todos Entendamos Que eso que él Ha descubierto Con sus pacientes Nos pasa a todos Es hablando Del proceso Del sueño De los procesos Oníricos ¿Por qué? Porque soñamos todos Estos jóvenes Sueñan Usted sueña La persona Que habla En otro idioma O vive A miles de kilómetros De instancia Sueña Y aunque diga Que no Que no sueño Exacto Es un proceso Normal Que nos acontece A todo Y que forma parte De nuestro funcionamiento Psíquico normal Y como bien indica Laura Aunque uno no recuerde Los sueños Sabemos que funciona Parte Es una parte De nuestro funcionamiento Que no se puede omitir Y aunque no lo recuerdes Durante el sueño Durante el proceso De dormir Tu aparato psíquico Sigue funcionando Y la única manera De funcionar Es a través De ese fenómeno Entonces es El modo Teórico Donde él expone Su descubrimiento El aparato psíquico Inconsciente El objeto Inconsciente Toda ciencia Tiene que tener Un objeto Para estudiar Y ese objeto En psicoanálisis Es el inconsciente Entonces lo normaliza Y acontece En todas las personas A partir de ahí Va a haber Una producción Extensísima De ese teórico Que es Freud Para desplegar Ese descubrimiento Y dar De los instrumentos En los cuales Luego Los psicoanalistas Nos tenemos que formar Es decir Cómo aplicar Ese método Que él ha descubierto Para producir El inconsciente El inconsciente De cada uno De nosotros Es un tema Que suscita interés Y que ha habido Llamadas Y hay un montón De personas Que han preguntado Porque a todo Nos genera interés Saber ¿Qué significan ¿Qué significan Nuestros sueños? Freud ahí Se plantea Esa pregunta Y él nos dice Que en principio El sueño No tiene Ningún otro objeto Más que ser El guardián Del reposo Es decir Si biológicamente Y ahí enfrente Tenemos la facultad De medicina Nuestro organismo Biológico Que tiene unos Modos de funcionamiento Necesarios Para la vida Y hay modos De funcionamiento Incompatibles Con la vida Y la medicina En que estudia Ese ¿No? Esa Aparatología Biológica El psicoanálisis Es el que estudia La aparatología El funcionamiento Psíquico Y ahí se da cuenta Que cuando vamos A dormir Es nuestra conciencia La que se cierra Pero el inconsciente Como el corazón Sigue latiendo Durante la noche Su forma De expresarse Es a través De los sueños Y Freud descubre Que el sueño Para el psicoanálisis Es decir Si utilizo Los instrumentos Técnicos De la transferencia Y la asociación libre Que son los que Muestran el psicoanálisis Necesarios Para que se pueda dar Ese proceso De interpretación Aplicando el método De interpretación Que va a definir Muy bien En esta obra Que es un texto ¿No? Muchos dirían Es un tocho Bueno Es que Es una obra Muy importante Que no hay Ninguna producción Que no tenga escritura Es decir Si está Es una escritura Que delimita Y define Muy bien Y que sitúa En el momento científico En el que se encuentra Delimita Que está produciendo Un nuevo campo teórico Que no existiera Ese momento Y delimita Los límites Que también tiene Porque ¿Qué ocurre? Que como el psicoanálisis Habla de algo Que nos acontece A todos nosotros A veces nos hacemos Preguntas Que nos sacan De ese campo Es decir Como que quisiéramos Que nos diera respuesta A cualquier cosa Como si ¿No? Como si fuera una cosa De opinión Dígame usted Y Pero claro Es un método Científico Por tanto Tiene unos límites Y una modalidad De su aplicación Por la de esa modalidad Ah Entonces no voy a saber Lo que significa Mi sueño Lo que he soñado hoy No voy a decir Claro Nos indica Que para poder Interpretar el sueño Usted 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 tiene que encontrarse Dentro del marco De una Relación Psicoanalítica Es decir Que uno no puede Autointerpretarse Un sueño Que decir Lo que soñé anoche Decirlo en voz alta No incluye Las claves O el sentido De ese soñar Es más Hay sueños Que parecen claros ¿No? Que tienen sentido Y comprensibilidad ¿Lo oigo? ¿No? Pero está clarísimo Me quedé con ganas De hacer tal cosa Y en el sueño Lo hacía Y aparentemente Está muy claro Hay otros sueños Sin embargo Donde no hay sentido Ni comprensibilidad Esto es totalmente Absurdo ¿De dónde he sacado Yo estos elementos? Incluso a veces Nos cuesta muy difícil Mucho Ponerle palabras A eso que he soñado Pero claro Es como Imágenes altas Que luego Al tener que traducirlas En palabras Me faltan Las palabras Me falta La conexión Con esas imágenes Que yo sonido El contenido pues El deseo satisfecho No aparece tal cual En el sueño Como dice Freud Es un guardián Del reposo Su función Es que uno Siga durmiendo Y que nuestro aparato Psíquico Siga consiguiendo Su objetivo Que únicamente Es realizar Un deseo Una tendencia Inconsciente Que durante La vida diurna Ha permanecido Sin obtener Salida Al exterior Entonces ahí Nos va a permitir Conocer Que esos procesos Psíquicos Inconscientes Que estudia El psicoanálisis Nos muestran Unas características Determinadas Y esas características Son que su forma De funcionar Es diferente A la del pensamiento De la conciencia En nuestra conciencia Si nos preguntamos A todos Podemos decir Coherentemente Lo que pensamos Nosotros mismos Lo que nos gusta Lo que hacemos Lo que pasó ayer Pero Eso que parece Tan racional Y tan claro No coincide Con Con lo que Verdaderamente Acontece En nuestro aparato Que es Está En otro lugar Está en el aparato En el En el Campo del inconsciente Aparece De forma latente Detrás Es una comunicación Entre todos Que Que uno no se da cuenta Que Que realiza O que obtiene del otro Pero que Aborda La verdad De las personas Yo espero Que ustedes participen Porque si son Las cuatro de la tarde Si yo me enrollo Y si encima Algo tan complejo Lo tenemos que decir En un poco espacio Va a ser muy difícil Y además Ustedes No sé si lo van a poder Elaborar Lo más importante De mi presencia O mi Presencia de mis Compañeros Que me acompañan En este viaje Y en estas actividades Que estamos organizando En Málaga Es para que puedan Hacer uso De nosotros Puedan realizar Sus preguntas Y sobre todo Sobre todo Se den cuenta De que el psicoanálisis Es una disciplina Muy joven En la historia De las ciencias Una disciplina Que tiene un siglo De existencia Muy joven Muy novedosa Muy novedosa Ya que abre Un Se abre como una Igual mi compañera Abrió las ventanas Para que entrara la luz Bueno Antes Estamos en la oscuridad Ahora llega la luz Pero la luz Nos puede cegar No sabemos Lo que nos muestra La luz Porque no coincide Con ese pensamiento Consciente Con lo que cada uno De nosotros Creía de nosotros Entonces no Ese deseo Que se supone Que se satisface En el sueño No va a coincidir Con lo que yo creo Que son mis deseos Es como un lenguaje otro Al de la conciencia Y un lenguaje otro Que es rechazado Por nosotros Por eso precisamente Por ese rechazo Ha tenido que realizarse De esa manera Disfrazada Alucinatoria Y sin que yo me dé cuenta Es como si alguien Que no nos va bien Porque nos muestra Algo de nosotros mismos Que nos desagrada Aparece en la sala Pero parece disfrazado Que no lo reconocemos Pero está aquí Y en cuanto abre la boca Va a decir Su mensaje Va a conseguir su objetivo Pero me va a generar Desagrada En la medida En que pueda disfrazar Si pueda decirlo Veladamente Va a producir Más desagrada O menos Pero va a cumplir Su objetivo El inconsciente Siempre consigue Su objetivo Porque nuestra vida Depende de ello Y es curioso Elena Porque en eso Que comenta Porque si nos vamos En textos Precientíficos Creemos Como que es algo Del más allá Que viene a Lina Decirnos algo Hacia el futuro Y claro Vamos contando los sueños Como si fuera una cosa Muy inocente Como mira lo que me ha pasado Mira lo que he soñado Y no nos damos cuenta Que estamos diciendo De verdad En nuestra Como dice Elena Disfrazada Y de alguna manera En clave Pero es que Es una pantalla De todo Todo lo que somos La verdad Es que no queremos Saber de nosotros mismos Todos esos deseos hostiles Hacia el otro Los celos La envidia Los deseos prohibidos Todo eso Sale en el sueño Que es un proceso Inconsciente De manera disfrazada Como indica Y no nos damos cuenta Pero en cada cosa Que hacemos Estamos exponiendo Nuestra verdad Y ahí es la circunstancia Que creemos Que lo que somos Es la conciencia Pero a través De esos procesos Inconscientes Que son los sueños Los lazos Los olvidos Y que nos pasan A todos Para nosotras Ahí estamos hablando De nuestra verdad Y que tiene que ver Con esa complejidad Con esa complejidad psíquica Porque todos Creemos que nos conocemos Pero ¿Quién nos ha reaccionado Ante una situación De manera que No se ha reconocido Incluso Se ha llegado a asustar De hecho ¿Cómo he podido hacer esto? ¿Cómo me ha podido pasar esto? Si yo lo tenía Todo muy controlado Pues ahí es donde uno Muestra esa verdad Que tiene que ver Con lo inconsciente Eso es lo que venimos a traer aquí Que no creas Que la apariencia Es lo que yo digo De O lo que Si no es Lo que uno piensa En su acto Ahí siempre va a saltar Esa verdad Y a veces No nos va a gustar Y vamos a querer Poner esa excusa De decir No es que es casualidad No es que He comido mal Y por eso He tenido una pesadilla Y no Estás hablando De tu psiquismo No hay nada casual Y a través del psicoanálisis Se nos cae la venda De los ojos Nos dice Que no hay nada casual En el sujeto Todo tiene participación Mía Aunque yo lo rechace Y en ese rechazo Precisamente Es donde uno puede generar Pues es un conflicto Consigo mismo En las relaciones Torpezas constantes Que atenta uno Hasta consigo mismo Que es una cosa seria ¿No? Lo tomamos un poco a risa Pero es una cosa seria Que podemos padecer De nosotros mismos Y darnos cuenta Y no es lo mismo Llevar una vida En la que Uno parece Que esa energía Le acompaña Y otro En la que parece Que está Constantemente Pegándose contra un muro ¿No? El descubrimiento Y el sueño Nos permite Ya digo Generalizar Es que el hombre Piensa donde no es Es decir Que el inconsciente Es un pensamiento Otro Y que habla Como bien ha dicho Laura de mí Que cuando queremos Más controlar Una situación Y ser más coherentes Y racionales El inconsciente Muestra En forma De un lapsus De un olvido De una situación Totalmente casual Muestra el verdadero deseo Pensamiento inconsciente De esa persona Porque lo que muestra Es que somos seres Complejos Y contradictorios Que en nosotros Hay tendencias Contrapuestas Que en la conciencia Parece como Si fuera una pared Pintada Y todo muy Muy lógico Muy acorde Con lo que La moral Nos ha indicado Pero El inconsciente Es amoral No juzga No calcula Lo único que quiere Es transformarse Transformarse Quiere decir Que el psicoanálisis Modifica el concepto De verdad Si ahora preguntamos Acontece una situación Usted narra Como aconteció la situación Y usted dice Esto es la verdad Lo que pasó Sin embargo El psicoanálisis Dice que la verdad Es transforma La verdad es que se transforma Que se modifica Que lo más importante De usted Es la frase próxima Que usted no sabe Que va a decir Pero esa Va a modificar Lo anterior Por eso Por eso el psicoanálisis Produce la curación Aunque no la busca Produce la curación Porque puede modificar El pasado De una persona Porque lo que nos modifica Se modifica En el presente Yo ahora puedo modificar Mi vida El pasado No existe Es lo que yo digo De él Y eso es lo que nos Indica el psicoanálisis Por eso es un método De autoconocimiento Y de autotransformación Porque es un método Que nos permite Incorporar A nuestra vida Psíquica Aquellas cosas Que uno rechaza Y que sin embargo Forman parte de ti Pero cuando las rechazas Acontecen De esa manera Descontrolada O contradictoria O incluso Patológica De ahí Los síntomas Neuróticos Que tanto Nos llaman la atención Y que a veces Llegamos a incorporar En nuestra propia personalidad Como si fuera Una forma normal De vivir Pero que no son Una forma normal De vivir Que la normalidad Es ser diferente Cada vez Ser diferente Con las señoritas Ser diferente Con las señoritas Es decir No tener una personalidad Eso es lo normal Cuando tengo una personalidad Cuando tengo tendencias Cuando tengo gustos Cuando quiero que las cosas Coincidan en como yo quiero Eso es una tendencia Patológica En mí No hace falta Que tenga un tic Para decir que soy un enfermo Querer que las cosas sean Como mi pensamiento Eso es una enfermedad También Es decir No aceptar Esa transformación Y eso Que la realidad Nos viene a mostrar Que siempre es Otra cosa A como yo la pensaba Por eso ese instrumento Que es el psicoanálisis Y hay un montón de personas Que tienen Inquietudes Pero que quieren hacerlo En soledad Quieren esas respuestas A sus preguntas Pero poder hacerlas A solas A solas Sin el proceso de trabajo En la interpretación De los sueños Va a haber un concepto Fundamental Que atraviesa Toda la obra psicoanalítica Pero que ni siquiera Es un concepto Del psicoanálisis Es un concepto De todas las ciencias Es el concepto De trabajo Es decir Que el conocimiento Que se produce En el proceso analítico Es producto Efecto De un trabajo Que el sueño Es un producto Efecto De un trabajo Que no viene Como bien decía La obra No viene Del futuro No viene Del proceso digestivo Que no viene Viene del sujeto Viene de uno Pero hay un trabajo Aunque yo no lo haya visto ¿Por qué? Porque hay un producto Efecto final Que es el sueño Que en la enfermedad En el síntoma En la obsesión En el proceso hipocondriaco Hay un proceso de trabajo Que no viene de la nada Ese síntoma Ha habido un trabajo psíquico Que yo no he visto Y que da como efecto eso Y de qué habla Ese proceso Habla de un deseo Inconsciente Entonces el vértice Que atraviesa La obra psicoanalítica Es el que el motor De nuestra vida De nuestro funcionamiento Es el deseo inconsciente ¿Y qué es el deseo inconsciente? Pues no es ningún objeto El deseo lo único Que busca Es transformarse Trabajar Ponerse Y además De forma amoral No importa Si es para bien O para mal De un título Lo único que quiere Poner su energía En algo Del estudio Es presarse Por eso dice Freud Que la única enfermedad Del sujeto Es que habla Que es cuando Hacerse humano Es el proceso De incorporar El lenguaje Incorporarse A la comunidad humana Es la enfermedad Del sujeto ¿Por qué? Porque todos los trastornos Nos acontecen En ese proceso Que acontece En los primeros años De nuestra vida Dice el complejo De tipo Es como el sello Que nos hace humanos Que pasa por esa fábrica Esos primeros años Llega ese proceso psíquico Y dice otro humano Y sale de la fábrica Y es un humano Pero en esa complejidad En ese proceso Donde intervienen Otros seres humanos Otras funciones Para humanizarnos Ahí cada uno de nosotros Responde de forma diferente Quiere decir Que tenemos todos Un aparato Que funciona De la misma manera En todos Ya hemos dicho En el sano Y en el enfermo En la persona Más inteligente Y la persona más torpe Nuestro aparato Funciona igual Pero cada uno De nosotros Es diferente ¿Por qué? Porque reacciona De forma diferente Frente a esa compleja Articulación De deseos En cómo Aceptas O rechazas Tu deseo Entonces lo que nos trae El psicoanálisis También es Una ciencia de lo humano Realmente no es algo Que te dice Que somos unos enfermos Que como que Cataloga O diagnostica ¿No? Sino de alguna manera Nos trae la normalidad Nos dice Que tenemos el mismo Aparato psíquico Que las leyes De nuestro aparato psíquico ¿Cómo funciona nuestra mente? Nuestra mente funciona Con los mecanismos Del lenguaje ¿Y cuáles son los mecanismos Del lenguaje? Él escribió Por ejemplo Algún poema La metáfora La metonimia La puesta en escena La elaboración ¿No? En imágenes Pues de alguna manera Freud se dio cuenta Que nuestro aparato psíquico No es cuestión de que esté roto Que tenga algo orgánico ¿No? Sino que tiene que ver Con esa leyes del lenguaje Una palabra A mí me puede tocar De una manera determinada Y me rumorizo O me provoca Un desastre emocional De alguna manera ¿Por qué? Porque está tocado Por el lenguaje Todo lo que En lo que participa El ser humano Está tocado Por ese lenguaje Y eso es también Lo que nos trae Freud A través de los sueños Nos normaliza Nos dice Que eso forma parte De todas las personas Que nuestro aparato psíquico Es el mismo para todos Y que hay personas Que incluso en los sueños Elaboran circunstancias Que otros lo elaboran Con un trastorno Y que la única diferencia Es la cantidad No hay que buscarlo En los orgánicos Sino es cuestión de cantidad Lo mismo se utiliza Para un delirio Que para un sueño Es el mismo mecanismo Pero hay personas Que en esa cantidad Dicen que el delirio Incluso es la exageración De una frase normal Pero que es el mismo Mecanismo psíquico Imaginaros eso Lo que significa Para el ser humano Porque te ayuda A ver que las cosas Tienen que ver No con lo orgánico Y que hay que buscar En el pasado Sino que Como bien dice La siguiente frase Una ciencia Que te ayude A pensarte Y a poder elaborar Otra cosa diferente Que no sea Tener un síntoma Para poder hablar De algo que te pasa a ti Claro Dicen que el psicoanálisis Es liberador ¿Liberador por qué? Porque te humaniza Porque para psicoanalizarte No hace falta Estar enfermo Lo único que necesitas Es hablar En el análisis Y no hablas Porque puedes psicoanalizar Y tiene que haber Un psicoanalista Porque el psicoanalista Es el que va a tener Los instrumentos técnicos Para poder Producir la interpretación Porque la interpretación Es inconsciente Para el paciente Y es inconsciente Para el psicoanalista Es decir Que el paciente No la tenía La interpretación Pero el psicoanalista Tampoco Es producto Efecto De ese trabajo Que se va a producir En la sesión Y que requiere De la asociación Libre del paciente Es muy interesante Porque al psicoanálisis Se le criticó Que utilizara Precisamente El recuerdo Del sueño Lo que uno Asociaba De lo que había soñado Como el objeto Con el cual Iba a trabajar Y decía Bueno Pero si cuando usted Cuenta un sueño Se le olvidan cosas Se recuerdan Los aparatos Que además Los psicólogos La neuropsicología Los neurólogos Que te quieren poner Electrodos Para analizar Tu actividad De celebrar Mientras duermes Ya Freud También hizo el intento En el proyecto De una psicología En 1898 De hacer Como una estructura Biológica Del funcionamiento Psíquico Pero la descarta Porque dice No está en el cerebro Lo psíquico No es una estructura Que se base En lo biológico Es un Descubrimiento teórico Es un proceso teórico No está En ninguna localización Sino que es teórico Es una ciencia Conjetural Produce un objeto Que tenemos que producir Con la teoría Y que requiere De esa asociación libre Por tanto No es que usted Me cuenta el sueño Me trae al sueño Escrito Donde va a estar La cuestión Ahí en uno De los capítulos De la interpretación De los sueños Que es el capítulo 2 Donde dice El método De la interpretación Onírica Freud Es un sueño Y un detalle De lo que yo me acuerdo De lo que yo me acuerdo Del sueño Hay una labor De reconstrucción Desde ese elemento final Que yo recuerdo Reconstruir en el análisis El sueño Latente Es decir Un elemento Con mucha información Que yo no sabía Que tenía Y que luego Y que luego Me va a permitir Ese contenido Latente Producir la interpretación El otro día Mi compañera Daba Una conferencia En Madrid Sobre uno de los capítulos De la interpretación De los sueños Que es material Y fuentes De los sueños Porque claro Uno dice ¿De dónde De dónde Se extrae El material Con los que yo sueño? Y en ese capítulo Y mi compañera Lo indicaba Dice Bueno Hay elementos Del mismo día del sueño Si yo me apuesto Esta noche Voy a tomar elementos De este día Que he vivido Pero normalmente Son elementos Niños Que yo no me hubiera fijado Que no hubieran sido Importantes para mí No es de una situación Que yo me haya quedado Insatisfecha Y que luego Porque esos son Los sueños infantiles Hoy trae un sueño De su hija Que durante el día Quería tomar fresas Pero tenía el tomado Dispuesto Y le prohibieron Los adultos comerlo Y por la noche Sueña que se comió Todas las fresas Se dio el gusto Y dice Claro Hay una deformación Inmediatamente La tipa Fue hacia ese deseo Consciente Aparente De las fresas Que no era Tan sencillo Esa interpretación Pero en el adulto No es un deseo Insatisfecho Del día El que vendrá el sueño Él se da cuenta Que el deseo Que produce el sueño Aunque se sirve De elementos Del día Es un deseo sexual Infantil Y retenido Es decir Que hay un material Que nace De otro momento Psíquico En nosotros Que tiene tal fuerza Que aprovecha La vida actual Del sujeto Para seguir Manifestándose Es decir Que la fuerza De nuestro aparato Psíquico Parte Parte Desde ese motor En el cual Todos nos hicimos Humanos Claro Porque decir Eso de sexual Infantil Reprimido Es un poco Fue Claro Porque hay que partir De la ampliación Del concepto Del concepto De sexualidad Porque también Le criticó Manifestándose Hablar de la sexualidad ¿Cómo puedes Hablar de la sexualidad Infantil? ¿Qué barbaridad? Bueno Y él decía Precisamente Lo entiendo Porque mis colegas Que le puso Además La interpretación De los sueños En el colegio De médicos De Viena En su época Como una gran Novedad Científica Y tuvo gran Controversia Precisamente Por esa función De la sexualidad De la sexualidad Infantil Pero él dice Bueno Y es que ¿Cómo se puede omitir Algo que es evidente Que acontece? Es evidente Que en la vida Psíquica infantil Hay tendencias sexuales Pero claro No la sexualidad Del adulto No la sexualidad Genital Sino que es una sexualidad Ampliada Tenemos que ampliar Ese concepto No es genitalidad Es la sexualidad En el sentido De que Todo lo que Es tocado Por la palabra Entra a mi Como sexualidad Como sexual Y si no es sexual No me interesa Aquello donde no he puesto Mi energía Y mi final No me interesa Es decir Que en la conferencia En la clase En lo que haga En mi vida En aquello Donde yo no haya puesto Mi deseo Sexual Libidinal Mi individuo Mi energía psíquica No entra en mi aparato Por mucho que me lo quieran meter Que hay algo psíquico en mi Que tiene que ir Hacia ese objeto Libidinizarlo Como dice Freud Ponerle mi interés sexual Para que forme parte De mi aparato Que lo envuelve Y entra en mi aparato Ya forma parte de mi En mi inconsciente Y que si no hay esa energía Cada vez que rechazo Algo de eso Es reprimido Pero no desaparece Los deseos sexuales Infantilis y reprimidos Son aquellos deseos Que han sido apartados Rechazados De su inclusión En nuestra conciencia También porque hubieron De ser rechazados Porque uno dejó de ser un niño Siempre te dicen no Claro Hay cosas que hay que rechazar Para entrar a ser parte Integrante de la sociedad Y si no No te humanizas Entonces como hay cosas Que uno tiene que rechazar Esas cosas que uno Inconscientemente va a rechazar Por esa necesidad de crecer Siguen actuando en uno Y en cada uno De una manera diferente A uno le basta con soñar Y a otro le basta con realizarlo Y ahí nos situamos En los distintos niveles sociales Donde uno es un artista Y el otro es un delincuente Pero el deseo que se satisfaza Es el mismo Claro Además en los sueños También se ve esa cuestión Cuando se interpreta Porque siempre Aunque sueñes con pepito Con mecanito Siempre eres tú El sujeto agente del sueño Aunque lo quieras disfrazar Y lo que se ve en el sueño Es un deseo inconsciente Tiene que ver con nuestro egoísmo Nuestra hostilidad Nuestro celo Nuestra envidia Que de ninguna manera Podemos reconocer Pero que en el sueño Salen de manera disfrazada Todas nuestras tendencias Que queremos rechazar Pero no hablar Como nosotros Es muy interesante Porque esto que Freud Viene a plantear La teoría del inconsciente El método psicoanalítico Claro, no se puede comparar Con nada Que hayamos conocido hasta ahora Por eso también Produce rechazo Porque es nuevo Porque habla de mí Y encima toca el terreno sexual Toca esos terrenos de justo Aquellas cosas Que yo he rechazado Porque si es algo que tú Ya sabes Yo te lo digo Y te vas igual El problema Que cuando uno habla Con un psicoanalista El psicoanalista Te habla de algo Que tú no esperabas Algo totalmente nuevo Que te desvía algo Que tú no sabías De ti Por eso uno se va Y se va diferente Si quiere incorporar Esa novedad Porque si uno quiere rechazar Igual que rechaza una vez Vuelve a rechazar eso Por eso es interesante De que es un proceso de trabajo Es decir Que el que más trabaja Es el paciente El que tiene que trabajar Para su proceso psicoanalítico Es el paciente El psicoanalítico Está haciendo su función Pero el que trabaja Para su psicoanalítico El que tiene que hablar El que tiene que transformarse Es el paciente Claro Si no podemos caer En el hecho De que hay diccionarios De símbolos Que nos dicen Mira, eso ha ido con esto Con agua Con araña ¿Qué significa esto? Te vas al diccionario Y lo buscas Y ya está Solucionado Pero es todo para lo mismo Para librarte De querer ir a algún lugar Donde realmente hables De lo que te pasa Que no tiene nada que ver Con lo que tú busques En un diccionario Porque sí que es cierto Que hay sueños Que son comunes a todos Y que tienen que ver Con esos pilares básicos De nuestro crecimiento Porque los símbolos Igual que los mitos Hablan de una realidad Pero claro No es exactamente Esa palabra Porque la palabra rojo Para mí Puede tener Un significado diferente Que para otra persona Que a cada uno De alguna manera Luego se asocia a otra palabra Y es otra cosa diferente ¿No? Que a veces Tendemos a generalizar O querer globalizar O querer globalizar A todo el mundo En un mismo saco Y nos damos cuenta Que no Que a través del psicoanálisis Vemos Que ese sueño No significa para ti Tal cosa Ni cuando vivas En una época determinada Ni cuando lo dices En otra Ni para una persona Ni para otra Siempre hay elementos Que se añaden Que se combinan entre sí Y ahí está Hay imaginarios diferentes Para cada persona Y en cada persona Va a significar algo diferente Pero que tiene que ver Con uno mismo Pero que tú jamás Te vas a enterar Porque estamos hechos Para no saber De nuestra verdad Es que hasta los psicoanalistas No tenemos que psicoanalizar Porque estamos ciegos A saber de nosotros Y siempre hay algo Que se nos va a escapar Y que de alguna manera Vas a estar en un lugar determinado ¿No? Nos vamos a dar A poner un lazo El chiste Ese sueño ¿No? Que de alguna manera Nos vamos a percatar De que está hablando De algo de nosotros Y que olvidamos ¿No? Claro Porque la sutileza Ahí tiene una pregunta La sutileza del aparato psíquico Es esa Conciencia Preconsciente E inconsciente Y todo eso funciona Cada vez No es que digamos Pues la conciencia Ya no le doy bola Se ve necesario Y si no le doy bola Lo inconsciente Es decir Esas cosas que me pasan Aunque yo no las Me dé cuenta Si no le doy bola Estoy desechando Un conocimiento de mí Muy interesante Si yo justamente Quería preguntar Si la interpretación Conlleva cierta subjetividad ¿Cómo podemos hablar Del método científico? ¿Cómo puede casar? La única subjetividad Es que hay sujetos Es decir Que cuando hablamos Del sujeto Del inconsciente Es que tiene que haber Lo que se llama Un paciente Un psicoanalizante Alguien que hable De tu sueño Alguien que asocie Ligremente Alguien que Con el cual Vayamos a trabajar Para producir Sus procesos inconscientes Y tiene que haber Alguien que cumpla Esa función De psicoanalista Es decir Que utilice La técnica De la asociación libre De la transferencia Y que interprete A esa otra persona ¿No? Entonces hay Un encuadre Que permite eso Es la única subjetividad En el sentido Que somos sujetos De una ciencia El psicoanalista Está sujeto Como bien ha indicado Laura A su formación Psicoanalítica ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar En psicoanálisis Permanente Con otro psicoanalista Que tiene que supervisar Sus casos Que tiene que tener Supervisión Grupal Que tiene que pertenecer A varios grupos De estudio Y que practicar Permanentemente La formación Que cuando el psicoanalista Deja de hacer esas cosas Igualmente su conciencia Va a querer imponerse Sobre su pensamiento Inconsciente Porque el aparato psíquico Funciona así Para negar lo inconsciente Y el psicoanalismo Es el trabajo Que viene Que hacemos cada vez Es para abrir La puerta del inconsciente Y poder obtener Algo de ese saber Tan valioso ¿Por qué es valioso? Porque produce algo nuevo ¿Y por qué es una ciencia Psicoanalista? Porque produce Un nuevo sujeto Que no existía antes Lo que nos cuesta entender Es que antes Estas cosas No se sabían Y Laura dijo Algo muy importante Que además Yo tome Estuve leyendo estos días Este libro Que se llama Siete conferencias De psicoanálisis En La Habana En Cuba De Miguel Oscar Menaza Estuvo allí Dándonos conferencias Muy interesantes Pero claro Ese transcurrir Va dando saltos Que os da Una complejidad muy amplia Y él dice Como también Laura Incidió En el instrumento De la poesía Porque toda ciencia Y Einstein Lo explicaba muy bien Habla de un campo Dice La realidad es la metáfora De todo lo posible Y toda ciencia Abarca un campo De esa realidad Pero un campo minúsculo ¿No? La física Imagínense Esta pared Y cada ciencia Es un puntito Que estudia De esa pared Lo que interviene En su campo La matemática En su campo Es decir De toda la realidad Imagínense Cada ciencia Tiene su Su campo de estudio Sus conceptos Su articulación teórica Y solo estudia ese campo Y aunque luego Haya articulación De ciencia Es decir Que el psicoanálisis Se sirve de conceptos De la física De la matemática De la lingüística ¿No? Hay articulación Pero no puede explicar Toda la realidad ¿No? Sin embargo La poesía Incluye Tiene todo El imaginario universal ¿Qué quiere decir? Que sus combinaciones La poesía Es Sus combinaciones Son infinitas Que produce Nuevas realidades Que toda ciencia Viene precedida Por la escritura Dice Menaza De un poeta O de varios poetas ¿No? Si leen a Freud Van a ver Como Goet Es uno de los poetas Que más utiliza Pero utiliza mucho Porque Freud Era súper 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 Culto Y trae mucho A los poetas ¿Por qué? Porque los poetas De una manera inconsciente Porque esa escritura La escritura La poesía Ya se habían dado cuenta De este funcionamiento Del inconsciente Aunque no lo sabían Porque dice La escritura Habla del futuro No habla de ahora Ahora no tenemos Los instrumentos Para poder captar Esa novela Que traen Por eso Grupo Cere Poesía Y psicoanálisis En el sentido Que Menaza Es un poeta Antes que psicoanálisis Pero es un poeta Y un psicoanálisis Que ha aunado Esas dos disciplinas Y que la ha hecho Forma parte De nuestra Formación De nuestro catálogo De formación Porque él dice Que uno tiene que Escuchar Poéticamente Al paciente Es decir Con una escucha Muy amplia Porque el paciente No te va a venir De hecho Desde lo histérico No Te va a hablar Y te va a poder Cominar cualquier palabra Con cualquier otra palabra Dentro de su restricción Como persona Entonces la escucha amplia La escucha poética Le va a ayudar al psicoanalista Pero luego la interpretación Es psicoanalítica Está restringida Al campo teórico En el cual nos maneja Es decir Que el psicoanalítica Lo que escucha Tiene que ver Con la resolución En el complejo De tipo De esa persona Y como Se maneja Frente a esa prohibición Y como lo resuelve Ahí Entonces en el sentido Que es Una complejidad Pero Que las ciencias No viven en su mundo Que viven dentro De la cadena De la historia De producción humana Y la poesía Es el verdadero Instrumento De conocimiento Que ilustra El científico También para producir Algo Que el científico No sabía previamente Y que se Y se inscribe Socialmente En la escritura Les dejo un poco De Voy Yo Me despiro Yo voy a Darte una pregunta ¿Yo soy El director del auditorio? ¿Pueden ser o son También cosas Que nos pasan A los hombres dentro? Mira Freud Habla de los sueños De monitoreos Y él dice El psicoanálisis Solo se va a ocupar Del estudio Del inconsciente Sexual infantil Y reprimido Que es el que interviene En la producción De síntomas En la producción Científica De protección Y hay otros inconscientes Que no estudian Psicoanálisis Cuando un paciente Le traía Freud Ese planteamiento Esa pregunta De un sueño Premonitorio Decir algo Que me habla Del futuro No nos podemos olvidar Que el que lo dice Es una persona Con deseo sexual Infantil Y reprimido Es decir Que el sueño Lo que te trae Nuevamente Con la máscara Que te traiga Te está hablando De ese deseo Que tiene que ser Interpretado Pero que no puede Acontecer Fuera de ti O en el futuro Que el futuro Es anterior Es cuando se produce El acto Ahí se puede interpretar Antes de que haya Un acto De que haya un sueño No puede interpretar Cuando uno habla De ese sueño Ya está hablando De algo Que ha acontecido No existe Lo que no haya acontecido No está inscrito En ninguna realidad social Entonces Lo que nos cuesta Aceptar Es que habla Que el sueño Habla de un saber No salido por ti Y que es rechazado Pero que es un saber Sobre ti Que la premonición No está en premonición Sobre el futuro Sino sobre algo Que en ti se repite Que la pulsación En ti se repite Tanto Que hay sueños Que a veces uno tiene Que es otra de las preguntas Que se suelen hacer En estos espacios Que uno tiene Con reiteración Y frecuencia Porque el deseo Hasta que no es interpretado Se repite Pero si tienes ese sueño Premonitorio ¿Esto se cumple? No Es que Lo que se cumple Es el deseo inconsciente En su expresión Pero no es ti Sino en otra persona Es que me parece Que también Hay que distinguir Lo que es Lo que tú dices Del sueño De lo que realmente Significa Porque hemos visto Que los sueños Son como realización Del deseo Y hemos visto Los sueños De los niños Que son más sencillos Porque ahí No interesa Tanto la censura No está tan Armando el aparato psíquico No está tan Instruida la moral Y de alguna manera Cuando le prohíben algo El niño Pues por la noche Sueña Como que lo está haciendo Entonces Los adultos Son mucho más complejos Y más absurdos Porque está la censura Que los deforman Pero Freud ponía un ejemplo Dice Esta noche Soñé con fulanito Y va Que al día siguiente Me encuentro con fulanito Mi sueño Fue premonitorio Pero dice Freud Que no Que él Vio a fulanito Pero su conciencia No lo registró Que el sueño Acontece Después de esa visión Y ese es el sueño El que te dice Esa información Que tu conciencia No había registrado Yo es que por ejemplo Soñé Que la hermana De un amigo De mi hijo Tenía un accidente Pero no lo soñé así Yo le decía Que no hiciera algo No sé lo que era Iba en un coche Que no hiciera algo Que después Súper Pero es que su sueño Y a los tres días Pasó Claro Pero su sueño Acontece después De que haya pasado El accidente No, no Yo lo soñé Y a los tres días Poco Pero adquiere valor Después del accidente Antes del accidente Ni era un sueño Para usted Yo me levanté Y le dije Y a mi hijo Algo le va a pasar Un amigo tuyo A un hermano De la vida Pero adquiere valor Porque ha pasado Si no No, no Que diría valor A usted no le daría valor Ese sueño Adquiere valor Una vez que ha pasado Sí Bueno Me ha pasado varias veces Por eso Por eso No ocurrió Pero a mí me parece Que también tenemos que ver Cuántas veces Pensamos O deseamos algo Sin darnos cuenta Y cuando coincide En la realidad Aquí es cuando digo Uff Esto lo he soñado Uff Esto lo he presentido Ya Pero es que esos sueños Yo he soñado Que sé que son sueños Porque es como una película Pero hay otros sueños Que a los que yo me estoy refiriendo Que no No los veo como sueños Como si yo estuviera ahí Como si los estuviera yo Bien Presenta Pero date cuenta Porque también Froh nos hablaba De esa cuestión Porque a veces Los sueños No es como Parece como que está recreando escenas Pero date cuenta Es como los recuerdos A veces uno recuerda Pero te ves como de lejos Como si Tú estuvieras Tú estuvieras Observándote a ti Entonces Vemos que es una imposibilidad Porque si tú estás realizando esa acción O si tú estás recordando eso Tienes que estar viendo Otros elementos en la escena No a ti de lejos Es que lo interesante Es que hay muchos otros sueños Que usted tiene Y que no los recuerda Y recuerda precisamente Para usted sentir Que tiene ese poder Sobre la realidad Pero uno no tiene Ningún poder Sobre la realidad Ni siquiera tiene un poder Sobre los propios deseos En tanto que son inconscientes para ti Uno los padece Entonces eso es Que hay un montón de cosas Que acontecen en ti Que no quedan registradas para ti Que gracias al proceso psicoanalítico Uno amplía su vida Porque es como si registraras Y procesaras eso Que para el resto Es como si fuera Se tirara la basura Y gracias al análisis Uno lo incorpora a su vida Como energía Como conocimiento Como capacidad Y transformación de creencias Porque las creencias También nos influyen Para aceptar o realidad O rechazar Las cosas que nos acontecen ¿Hay alguna forma De intentar Recordar los sueños? Hay alguna forma Porque yo sé que sueño Vamos, traigo esto Pero yo No recuerdo Mis sueños Y me dicen Me has estado hablando Me has estado diciendo Y entonces a mí me gustaría Poder recordar Los sueños Hay algo que yo puedo Y la mejor forma De recordar los sueños Es comenzar un proceso psicoanalítico ¿Por qué? Porque el sueño No tiene como función Ser recordado El sueño acontece Porque cuando nos vamos a dormir Hoy pone el ejemplo De cuando uno Yo no me voy a dormir así Me quito la ropa Me pongo el pijama Uno se quita la peluca Si la tiene O vende las gafas Es decir Que uno se despoja De esos elementos Con los cuales se encuentra Con lo social Y disminuye Hemos dicho La conciencia No se apaga De alguna manera Entra en stand-by Y disminuye La censura De la conciencia Que es como ese vigilante Que regula Y dice ¿Usted puede entrar? Usted no puede entrar Usted no tiene las condiciones Para entrar en la sala Es decir Que hay condiciones Para entrar en la conciencia Que hay muchas cosas Que no entran En nuestra conciencia Porque no son aceptadas O toleradas por nosotros Entonces Ese proceso del sueño Acontece Porque esa censura Ha disminuido No ha desaparecido Y por eso Esos deseos Se manifiestan Y yo De alguna manera Recuerdo Si soy partícipe De ellos Pero a condición De que sean disfrazados De que no me den cuenta De lo que en realidad Se está satisfaciendo ahí ¿Por qué? Porque esos deseos No son permitidos No son tolerados Ha sido reprimido Rechazado De la conciencia ¿No? Solo un deseo inconsciente Del sexual Infantil Y reprimido Es el motor del sueño Ninguna insatisfacción Del día Ninguna cosa Que le fastidiara Le gustar No produce el sueño ¿No? Es muy importante Entender eso Entonces La función del sueño No es el recordado Es que su aparato psíquico Cuando duerme Quiere su satisfacción Sigue funcionando ¿No? Como el corazón Bombea, bombea Y si no caminas Hasta atrás ¿No? Sigue funcionando No se detiene nunca Cuando se detenga Usted se muere Entonces Sigue consiguiendo Su objetivo Que es expresarse Cuando usted se despierta La censura Vuelve a ser A su nivel De normalidad Es decir Que eso Que aunque esté disfrazado ¿No? Tiene que ser rechazado Del pensamiento De la conciencia No se incorpora A la conciencia A veces uno Recuerda algunas cosas Pero depende De su nivel De censura Entonces No se esfuerce En querer recordar Algo que usted No sabe traducir Porque el sueño La única función Que tiene Es que usted Sigue durmiendo Se llama El guardián Del reposo Tanto que Si el sueño No está bien deformado Se produce El sueño De angustia Es decir Que usted Casi se puede dar cuenta De lo que desea De sus contradicciones Y la angustia Le avisa y le despierta Para interrumpir Ese sueño Porque usted Iba a conocer Algo que usted Que usted No quiere conocer Entonces ¿Qué ocurre? Que es el psicoanalista El que se interesa Por el sueño ¿Por qué? Porque quiere decir Que es como una puerta De acceso directa Al inconsciente Como el síntoma Como un lapsus Que el psicoanalista No escucha al paciente No escucha Todas las cosas Que le dice Escucha Donde repite Donde se ha equivocado Aquella palabra Que se tragó Escucha esas cosas Que las que normalmente No prestamos atención Esos errores Esos elementos Incoherentes Que precisamente Son los que utiliza El inconsciente Para expresarse Es decir Que si un psicoanalista Escucha toda la historieta Que usted le cuenta No es un psicoanalista Que nada de lo que yo diga Coherentemente O decentemente Dice nada de mí Que es ahí Donde yo no sé Ahí donde yo no me la podía imaginar Y de repente Hablo de algo que no sé Ahí Estamos más cerca Del inconsciente Entonces ¿Qué ocurre? Cuando yo estoy en psicoanálisis Los sueños adquieren Otro papel Para mí Y al llevarlos Al lugar Me dan un campo De trabajo Para poder Conocer mi inconsciente Pero necesito el psicoanalista Para interpretar Entonces no hay que ver Recordar nada Porque en mis recuerdos No hay nada Es en ese nuevo campo Del psicoanálisis De mi psicoanálisis personal Donde yo Produco un tiempo Para ocuparme Precisamente De esos procesos De mi vida Porque el inconsciente Es mi vida Sí También por ejemplo En los trastornos De soñar Cuando hay insomnio Uno no puede dormir bien Tiene que ver Con ese entregarse a dormir Que tiene que ver Con ese deseo inconsciente Si uno no puede Ni siquiera entregarse A ese dormir Permitirse Soñar Y descansar No es solamente Lo que me ocurre en los sueños Sino que también Me ocurre en mi vida Hay algo de mí Que está bloqueando Mi entrada al mundo ¿No? A dejarme llevar por las cosas A dejarme llevar por las relaciones ¿No? Que también se muestra En ese soñar Es como una llamada de atención Una alerta De que hay algo en mí Que no está funcionando adecuadamente En el sentido De que hay contradicciones en mí Deseos de los que no quiero saber Y que a través del sueño Vemos como una señal Una alarma Una alerta De que algo está pasando Y que lo manifiesto así Como hoy no nos da tiempo para más Hoy era como una pequeña alarma Que ha aparecido en sus teléfonos móviles Que le dice pipip Pipip Usted tiene inconsciente Pipip Pipip Y dice Mira Hay algo nuevo que acontece en tu agenda Que te tienes que ocupar de eso Te estás ocupando Entonces tienen Se les abre esa posibilidad Esa puerta Que ya ustedes tienen que decidir Si quieren atravesar Y producir ese nuevo mundo Es un mundo nuevo El mundo de su vida psíquica Te amplía todo Cada uno tiene que tomar esa decisión A veces uno la toma Porque no le queda más remedio Porque está sufriendo Pero no hay que esperar a sufrir A padecer para comenzar su situación Yo me hago una pregunta Que se ha tardado Si Todos soñamos Es evidente Hay quien no se acuerda nunca De un sueño Jamás Y hay quien se acuerda Como yo Como si fuese una película Y a veces está con un sentido Que me levanto de un vaso de agua Y vuelvo a echar Y me decía Dato un paseo Y sigue la película Después del intermedio Entonces una persona Que no se acuerda nunca No necesita nunca Que lo psicoanale Es que todos Que no lo recuerde Que no recuerde Todos nos podemos psicoanalizar Todos tenemos inconsciente Pero no solo los sueños Pero cuáles herramientas Le das a psicoanalistas Que no puedes verbalizar De la manera que pueda Al contar tus sueños Es que no Vamos El psicoanalista Si le cuenta todo el tiempo El sueño Te echa Me refiero Que el psicoanalisis No es una interpretación De sueños Que Freud pone Como ejemplo De los sueños Para decir Soñar Soñamos todos Es decir Inconsciente Tenemos todos Y a través de los sueños Podemos conocer De su inconsciente Pero como bien indicado Olga Es un ejemplo Lo que usted necesita Es hablar Asociar libremente De lo que sea De lo que no sabe De lo que A mover su boca Y que salgan palabras Y a partir de ahí Usted puede ser Desinterpretada La última pregunta Es decir una preguntita Cuando usted está psicoanalizando Es normal De que puedas tener Por ejemplo Más movimiento Un sueño Es decir Más angustia A ver si te vas a dormir Y notas esa angustia Que te despierta O incluso Que te mueven más Porque no ha pasado Cuando no estás psicoanalizando Pues no hay movimiento Quizá es la resistencia O es la lucha esa De no querer ver Pues como estás tocando Ahí cositas Pues Es dedicado A psicoanalistas ¿No? En los sueños ¿No? Que uno como a Fernanda Lisi Parece que sueña más No Yo no No ha pasado Yo estoy psicoanalizado Y cuando Aparte yo pienso Que es un trabajo Bastante muy heavy ¿No? Porque vas a Justamente Tocar de heridas Y entonces Pues por la noche A mí me surgía ¿No? Por ejemplo Pues Soñaba mucho más Y lógicamente Todo lo trabajaba ¿No? Pero es interesante Por eso que ha dicho De la herida El doctor Menaza Miguel Oscar Menaza Nuestro maestro Y que ahora Les vamos a dejar Esta revista Que es muy interesante Porque ¿No? Les acerca Parte de De su obra Y de su pensamiento Porque le dice Yo me fui a psicoanalizar Con 16 años Porque había dos mujeres Que se querían casar conmigo Es decir Que no necesité Sufrir Para utilizar Ese instrumento De conocimiento Que es el psicoanálisis Que el psicoanálisis Es un instrumento De conocimiento No es Un Una melcromina Es decir Que no hace falta Sufrir Que el sufrimiento Es una cosa Del sujeto Que es Un lenguaje Inconsciente Que si lo queremos Escuchar Tenemos los instrumentos Para traducir Los poderes Es decir Que no viene directo Hay que Ponerlo en trabajo Para Escuchar Conocerlo Conocerlo Concatenarlo a palabras Si no No aparece Pero lo de sufrir No es Algo de tu Como bien has dicho De tu resistencia O de tu oposición A incorporar algo Al cual tú Como ser humano Tienes derecho Algo que forma parte De ti Es como si Es como si tú Te pelearas Con el hecho De que en Malga Hay aeropuerto Es decir Que no viene Al aeropuerto Mira tú lo puedes Usar o no Pero existe Personas que viven Con aeropuerto Y personas que viven En ese aeropuerto Entonces el psicoanálisis Es algo Que te da Otro confort Otra manera de vivir Otro pensamiento Que te acerca A otra disciplina A otra ciencia Pero no Se falta la sufrir Ya pero como Normalmente lo utilizamos Cuando ya No tenemos más remedio Que yo Una vez Hace muchísimos años ya Que voy a seguir aguardando Tuve una besotilla Que era Que yo estaba en mi casa De mi tía abuela África Y bueno pues allí Estaba yo con mi abuela Con mi hermano Y entonces yo me voy Para detrás de la casa Y allí sigue habiendo espacio Pero muchísimas más De lo que Hay una casa real Era muchísimo más amplio Como si fuese Como en el jardín botánico Pero Quiero decirte En vez de Tantos árboles Y así Nos cabían más pocas macetas Con unas contas por encima Y yo me planto en medio Me miro alrededor No hay nadie Y empiezan a hacer Y empiezan a hacer De traer las macetas Un montón de aran 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 ¿Pero que hay un montón de aran Un montón de aran Que hay un montón de aran Vale que nos hace trabajar la ciencia, ¿no? Que el psicoanálisis nos hace trabajar. Bueno, pero que cambien tu vida por completo, para bien. Es decir, te da confort, porque la enfermedad es la que no te da confort. El sufrimiento es el que no te da confort. El psicoanálisis te da confort, en el sentido que permite llevarte bien contigo mismo y por tanto llevarte bien con los demás. Porque lo que le pasa a un niño, le pasa a un adulto, es su complejidad en las relaciones con otras personas. Donde está incluido el sexo, evidentemente. ¿No? Lo que me pasa con Tulanito, con Menganito y como yo acepto o rechazo eso que me pasa. Pero le pasa a una persona con 10 años a una persona con 80 años. Es el maravilloso descubrimiento. Que a cualquier edad uno puede utilizar esa herramienta. Además, que se ponen en juego esos pilares básicos en todo, ¿no? La afectividad con la madre, el padre, el tercero, la sexualidad, la muerte, ¿no? Todo eso de alguna manera se produce, ¿no? Se forman esos símbolos. Y por eso a veces se señala como que hay símbolos generales para todo. Porque tiene que ver con conceptos como la castración, como conceptos de cambio, ¿no? En los que uno se paraliza o sigue. En la que viene el papá, el tercero, esa hostilidad. Todo se pone el juego ahí a través de símbolos. Claro, lo bello es como ese poema, ¿no? ¿Cómo yo he podido escribir este poema? ¿Cómo ha podido salir de mí eso? Y ha salido. Todos los productos de tu vida han salido con tu participación inconsciente, pero no con la participación consciente. Con la participación consciente salen cosas normalillas. Pero las cosas buenas de tu vida pasan porque inconscientemente las has dejado pasar, ¿no? Los sueños, el poema, la redacción maravillosa, la elección de amor más verdadera, no ha sido porque inconscientemente tú te has empeñado, sino porque ahí dejaste acontecer tu verdadero deseo que eras inconsciente. Nos tenemos que marchar porque a las seis de la tarde hay una conferencia sobre el pensamiento inconsciente en la Plaza de la Marina, en el Centro de Turismo Interior de Málaga. Nos vamos para allá rápidamente, pero les agradezco muchísimo vuestra compañía, vuestra presencia, los convoco a que nos sigamos encontrando. Laura sigue con su agenda de conferencias en Málaga, yo desde Madrid con mis compañeros seguimos, nos pueden seguir por Facebook, en el canal de YouTube, estamos con mis compañeras haciendo una aventura muy interesante. La televisión de un grupo cero, que es una televisión que estamos haciendo online, donde hacemos programas de poesía, que es fundamental la poesía para ampliar nuestra vida, ampliar nuestra vida y hacerla más humana. Un programa de tertulia, conversaciones diversas, donde estamos conversando y aprendiendo a conversar, porque las cosas se aprenden haciéndolas, no en la universidad, estudiándolas, haciéndolas, practicándolas, aprendiendo de otros. Entonces, les invito a visitar la página grupo cero.org, ver nuestro trabajo, contactar con Laura, que está aquí en Málaga. Todo lo mejor que acontecerá en vuestra vida va a acontecer si le ponen trabajo y deseo. Y si aceptan las contradicciones, que lógicamente también van a formar parte de ahí. Y les invito, aquí tengo algunos ejemplares de esta revista, Realismo Psíquico, que es un nuevo rubro que ha producido Miguel Oscar Menasa, donde se produce esa obra de creación en varios aspectos desde el inconsciente. Entonces, bueno, aquí pueden generarse nuevas preguntas o contestar algunas y, bueno, estar en contacto con nosotros. Esta noche, aquellos más aventureros de ustedes, nos citamos en el Castillo Bilbic en Benalmádena. Miguel Oscar Menasa, que gran poeta, nos va a dar un recital, es gratuito, están invitadísimos, invitadísimas, y me gustaría que puedan conocer a ese interesante pensador de nuestro tiempo y que en el futuro, pues, también van a estudiar a ese ser, a esa obra que deja para la humanidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.